Y el plan de silvicultura urbana de Cali llevará a cabo la siembra de nuevas plantas en la zona rural y urbana de la ciudad. En el vivero municipal de Cali ya hay 100.000 nuevas especies de bosque secotropical que se implantarán en el marco de la implementación del plan de silvicultura urbana para la ciudad. Lo que propendemos dentro de los próximos tres años es mitigar, bajar estos índices de altas temperaturas y poder tener una ciudad acorde y que los caleños podamos disfrutar de una mejor cobertura boscosa. Y es que algunas de las especies de bosque secotropical, una de las más importantes para la capital vallecaucana, actualmente se encuentran en vía de extinción. Las especies de bosque secotropical tienen una característica y es que en tiempo de invierno se cargan y se nutren y en los tiempos de verano, digamos que pueden soltar esas hojas y conservarse para poder tener en la estación de verano la capacidad de resistir hasta el próximo invierno. Con la intención de erradicar ese déficit del 50% de la cobertura vegetal, el plan de silvicultura urbana incluye multiplicar en menor escala el modelo del vivero municipal. Estamos construyendo viveros en nuestros espacios de conservación en la zona alta y queremos que en los ecoparques de la ciudad y en humedales podamos tener viveros para seguir reproduciendo. La producción de estas especies arbóreas también llegará a los barrios y colegios con la inclusión de especies comestibles como hortalizas y verduras. ¡Gracias!